¡Bienvenidos! Sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás... ¡Miles de aventuras! Español, matemáticas y diversión para ti. Hola, el día de hoy contaré el cuento llamado El pájaro del alma. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está, de pie sobre una sola pata, un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz, para averiguar qué clase de llamado es ese. Seguramente, quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. ¡Ah! Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial, y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo. ¡Con su otra pata! El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra doblada bajo el vientre a la hora del descanso. Un cajón, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría, y un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia, y un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción, y un cajón para la desesperación, un cajón para la paciencia, y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio, y otro para el enojo, y otro para los mimos. Un cajón para la pereza, y un cajón para nuestro vacío, un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llave es girar y qué cajones abrir. Y a veces el pájaro es quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar, y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz, y el hombre habla, y habla, y habla. Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia, y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos, y sucede que quiere ayudar, y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente, y a veces causa penas. De todo esto, podemos entender que cada hombre es diferente, por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo, y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras, el hombre no cierra el cajón. El hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal, abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien, elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. ¿Por qué sucede que el pájaro del alma nos llama, y nosotros no lo oímos? ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara vez lo escucha. Y quien solo lo escucha una vez. Por eso es conveniente ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Y colorín colorado, este bello cuento ha terminado. Nos vemos pronto. Y recuerda escuchar al pájaro del alma.